En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, de todos. En este Evangelio de hoy, estimados hermanos, estimados fieles, hemos oído la parábola de la cizaña, esta parábola que está llena de enseñanzas porque Dios en pocas palabras dice grandes cosas o muchas cosas que se aplican a una multitud de aplicaciones en nuestra vida, en la vida cristiana y podríamos resumir que esta parábola se aplica a la obra del demonio, primero a la obra de Dios en el mundo y la obra del demonio en el mundo que es múltiple porque de muchas maneras Dios ha sembrado en el mundo. Cuando Él creó el universo, se puede decir que estaba sembrando algo bueno que esperaba una cosecha, ¿verdad? Esa cosecha somos nosotros, somos nuestras buenas obras, nuestra respuesta personal a la obra de Dios. Se puede decir que ese es el fruto que Dios espera, ¿verdad? Que es un fruto que Dios no quiere hacer Él mismo porque Él es todopoderoso, Él puede hacer todo lo que quiera y no necesita nada de nosotros pero Él espera algo que parece simple pero que Dios lo tiene en gran valor y es nuestra respuesta personal, nuestro sí, nuestra buena voluntad, nuestro amor, nuestra respuesta de agradecimiento a lo que Él ha hecho por nosotros es algo que es dependiente de nuestra libertad pero Dios no quiere violentar nuestra voluntad pero todo lo que ha hecho es para que haya una respuesta nuestra, personal y nos ha rodeado de dones y de cosas bellas, de cosas buenas y desgraciadamente el hombre cada vez está más ciego y es más orgulloso, más egoísta y no ve la necesidad, no ve la oportunidad de ser reconocidos con Dios y que haya una respuesta en nuestra vida a su bondad una respuesta de amor, de reconocimiento y de generosidad, ¿verdad? a la obra de Dios y se podría decir que esa respuesta es ese trigo que después de la siembra da fruto, ¿verdad? al ciento por uno, si es posible y este entonces Dios siembra esperando que haya una cosecha y cuáles son a fin de cuentas los que van al cielo y los que van al infierno pues los que van al cielo son los que han dado fruto los que han dado una respuesta y este no nos fijemos en los dones que Dios nos ha dado a todos Dios nos ha dado dones algunas personas tienen dones de inteligencia otros tienen otros dones dones humanos ¿verdad? no nos fijemos en eso lo único que contará el día de nuestra muerte es lo que habremos hecho con esos dones si habremos hecho buenas obras cada quien a su manera y todos somos diferentes por eso Dios lo quiere así para que nos darnos la oportunidad de practicar la caridad entre nosotros si todos fuéramos iguales pues no necesitaríamos la ayuda de los demás y no necesitaríamos ayudar a los demás porque todos tendrían igual ese mito igualitario del comunismo es una mentira entonces todos somos diferentes y eso nos da la oportunidad de practicar por un lado la paciencia con nuestro prójimo y por otro lado la caridad con nuestro prójimo ayudándolo o dejándonos ayudar y es una escuela de virtud es toda esa toda esa posibilidad de que Dios nos da entonces el fruto se ve en las buenas obras no tanto ah que yo recibí esto que yo soy esto no eso no es meritorio los dones que Dios nos da no son un mérito lo que es meritorio es hacerlos fructificar de alguna manera entonces este incluso cuando Dios nos da bienestar económico este no hay que decir bueno es para mí y ya si podemos ayudar a los pobres si podemos ayudar a la iglesia si podemos ayudar a nuestro prójimo de alguna manera estamos obligados eso es eso son talentos forma parte de los talentos que Dios nos da para hacerlos fructificar no para guardarlos siempre ¿no? bueno hay personas que no tienen esta posibilidad pero pueden ayudar a los demás de alguna manera con sus oraciones con su ejemplo con su ejemplo de alguna manera Dios nos da la oportunidad de hacer caridad al prójimo y cuando hacemos esas obras eso es el trigo eso es el trigo que da fruto que Dios espera y ese es el trigo que tiene recompensa lo demás no no nos vanagloriemos de las de 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 lo que Dios nos ha dado eso no no tiene valor meritorio no lo tiene y después está la cizaña y eso es lo que el demonio ha sembrado en los campos de nuestro Señor que es la creación que es la obra de Dios que es la iglesia que somos nosotros y este Dios hace Dios el demonio ha sembrado también su semilla y nosotros debemos estar atentos en lo que pasa en nuestra vida porque hay cosas que no vienen de Dios es es una es un drama que haya cristianos que pueden ver que haya en la vida que haya cosas indiferentes no no hay nada que sea indiferente todo todo es de Dios o es contra Dios pero no hay cosas indiferentes todo debemos usarlo para el bien y puede y si no es para el bien pues entonces puede ser en cierta medida un mal ¿verdad? algo que está inútil por ejemplo tenemos algo que es inútil que es bueno pero nunca lo utilizamos pues ¿de qué sirve? es una pena que no se utilice se vuelve no forzosamente un mal en sí ¿verdad? pero si se vuelve un mal en el sentido de que es inútil ¿verdad? como una una persona que este tiene un bien y este y muere y se pierde ese bien o sea nunca sirvió de nada o sea o que tenía un talento y que nunca lo quiso usar ¿verdad? que es como un bien como dice la parábola de los talentos aquellos que enterraron esos talentos y nunca dieron fruto ahí estuvieron enterrados o sea ese egoísmo que es tan tan propio a nuestra época y que hoy la gente este es demasiado egoísta ciertamente hay personas que se protegen se protegen porque en este mundo hay muchos peligros hay muchos males entonces ciertamente nos protegemos debemos protegernos es cierto ¿verdad? eso no es egoísmo pero a veces si podemos a veces no podemos no hay que culpabilizarse cuando algo no lo podemos hacer pero si si lo podemos hacer ¿por qué no? a veces es una cuestión una estimación de las cosas y decir bueno esto si se puede esto no se puede cada quien delante de Dios debe ver eso Dios sabe todo nosotros debemos debemos no debemos juzgar al prójimo así Dios lo juzga y el prójimo se juzga a sí mismo pero a veces nosotros no debemos estar juzgando a los demás no sabemos cuáles son sus posibilidades sus sus dificultades ¿verdad? pero por eso debemos dejar el juicio de los demás a Dios pero nosotros personalmente debemos juzgarnos con severidad personalmente a nosotros mismos debemos juzgarnos con severidad como se juzgaban los santos con mucha severidad y este no no este ser de severos en el sentido escrupuloso de la palabra pero ser severos si en la medida que vemos que hay algo ¿verdad? que algo podemos o no sé tampoco inquietarnos ¿verdad? no hay que inquietarse hay que vivir en la paz pero hacer lo que uno debe hacer claro que sí aunque cueste aunque duela aunque se sufra y ahí estamos dando fruto pero está la cizaña que fue sembrada en la creación por el demonio desde el pecado original y el pecado original tiene muchos efectos sobre todo en nuestra vida en nuestra alma tenemos los efectos del pecado original y estamos tentados por hacer el mal es un mal ciertamente pero es una oportunidad también para hacer méritos por el hecho que nosotros luchamos con generosidad para vencer el mal sea en nosotros mismos sea en el mundo que todos los males todos los males que hay en la tierra vienen del pecado a veces no es un pecado nuestro fue el pecado de Adán y Eva de nuestros primeros padres que tienen consecuencias ¿verdad? es como si hay un papá de una familia que es que es este alcohólico y malgasta su dinero y los hijos tienen consecuencias de sus malas obras aunque los hijos no tengan ninguna culpa pero los hijos van a sufrir la pobreza van a sufrir problemas humanos porque su padre es alcohólico entonces puede pasar bueno quiere decir pasa en el mundo por el pecado de Adán y Eva que ellos mismos como eran los padres de la humanidad los representantes de la humanidad este pues se desligaron de Dios y nosotros no tenemos la culpa de eso pero tenemos las consecuencias de ese pecado y nacimos este desheredados porque cuando nacimos este nacimos con las consecuencias con el pecado original y perdimos porque nuestros padres perdieron los derechos a la herencia pues nosotros nacimos desheredados y eso es el pecado original no tenemos derecho de ir al cielo cuando nacimos nosotros entonces Dios nos da una oportunidad con la fundación de la iglesia con su pasión con su muerte para darnos el bautismo tenemos la oportunidad de salvarnos es una nueva tabla como dicen los santos una tabla de salvación cuando alguien náufraga si encuentra una madera se agarra y se puede salvar de ese náufrago pues esa esa tabla de salvación es la iglesia que Dios nos da una nueva oportunidad no hay que desperdiciarla entonces este siempre veremos seamos atentos a lo que ocurre en nuestra vida porque en este mundo hay la el trigo que ha sido sembrado por nuestro señor el buen sembrador y después está la cizaña que ha sido sembrada en este mundo entonces todo lo que veamos que no es bueno en este mundo con la luz de la fe es la fe que nos ayuda a entender no solo nuestra pequeña razón nuestra pequeña inteligencia con la luz de la fe podemos discernir muchas cosas lo que hemos aprendido en nuestra religión las verdades de nuestra religión de nuestro catecismo es como una luz que nos ayuda a comprender lo que pasa en este mundo entonces estemos listos para ver que pasa en nuestra vida esto está bien esto es bueno esto es malo esto debo seguirlo esto no debo seguirlo esto me lleva a Dios esto me aleja de Dios entonces a todo aquello que de alguna manera nos hace daño nos puede hacer daño es cizaña y este a veces tenemos dificultad a ver donde está la cizaña y donde está el trigo en nuestra vida por eso tenemos recurso a la oración tenemos recurso a las buenas lecturas tal vez podemos pedir consejo a un sacerdote tradicional podemos este hacer una novena podemos pedirle a Dios que nos ilumine a veces tenemos que tomar decisiones y no sabemos que hacer pues recemos la oración es el Espíritu Santo se hace presente en las almas que rezan que rezan bien entonces ahí las almas que reciben la Eucaristía en las almas que van a misa en las almas que tienen grandes deseos de ser buenos Dios los ilumina pero este no esperemos que todo se haga solo porque Dios no quiere hacer todo Dios quiere hacer mucho pero no quiere hacer todo y quiere que nosotros hagamos algo y a veces si no lo hacemos no tendremos las gracias de Dios no nos hagamos ilusiones nosotros tenemos que hacer algo y este y ese algo nos ayuda para que Dios nos ayude a liberarnos de alguna cizaña que está por ahí escondida nuestra vida nuestra alma nuestras amistades en lo que nuestros juicios a veces creemos hacer bien algo y no lo hacemos tan bien como debiera porque pues algo se nos va no entendemos por eso en esta vida es necesario mucha vigilancia y mucha humildad entonces ¿por qué tantos católicos han sido envueltos en esta crisis de la iglesia tan grave? porque no rezaban porque no estaban vigilantes como decía nuestro Señor vigilar y orar para que no entréis en tentación la vigilancia consiste en estar atentos en lo que pasa en nuestra vida en estar atentos en lo que pasa en el mundo para protegernos para proteger nuestra alma el estado de gracia que tenemos para protegerlo leer buenos libros hoy una persona que no lee se deja llevar por el mundo es muy necesario inculcar a los niños hoy el amor a la lectura y no pedirles permiso no decir ay ¿quieres leer? hoy yo te aconsejo no hay que decirles tú vas a leer tanto al día y aunque no quieran y se acostumbran poco a poquito y ya cuando van creciendo tienen el amor a la lectura y lo hacen de buena gana después y este y les aprovecha mucho porque el que no lee es ignorante y la ignorancia no nos ayuda a proteger nuestra alma nos daña es como alguien que quiere ser médico y no estudia pues como va va a curar a los enfermos si no sabe como bueno nuestra vida cristiana también consiste en cuidar nuestra enfermedad nuestros defectos nuestras y debemos saber como hay una manera Dios la voluntad de Dios Dios nos la dijo y no nos la dijo en vano o sea Él vino al mundo a enseñarnos el camino del cielo pero debemos saber que dijo nuestro Señor y si nunca leemos si nunca conocemos ni la vida de Jesucristo ni nuestro catecismo entonces estamos así como a ver que pasa a lo que venga estamos desamparados en cierta medida entonces la vigilancia es muy importante para para protegernos de la cizaña y a veces en el fondo de nuestro corazón está la cizaña porque nacimos maliciosos nacimos con el pecado de la herida de la malicia en la voluntad esa malicia que tenemos todos somos malos de nacimiento aunque podemos ser buenos por don de Dios y por un esfuerzo personal y por una gracia de Dios que Él nos da desde el día de nuestro bautismo pero esa gracia hay que hacerla fructificar y es un trabajo constante de toda la vida y que debe perseverar hasta el momento de nuestra muerte porque es si morimos en el momento de nuestra muerte estamos en gracia de Dios vamos al cielo si no vamos a ir al infierno es muy importante la perseverancia mucha gente que es capaz de ser generosa momentáneamente pero después ya no o se les olvida o se cansan o se aburren y ya cambian de actitud no tienen tenacidad esa tenacidad Jesucristo dijo el que perseverará hasta el final ese se salvará no el que hizo una parte de su vida bien no el que perseverará hasta el final ese se salvará entonces nosotros en la fraternidad teníamos mucha alegría porque yo entré en la fraternidad cuando comenzaba la fraternidad más o menos este y era una alegría ver como la la fraternidad la tradición se desenvolvía se fundaban prioratos se fundaban escuelas se fundaban capillas y esto tomaba una una dimensión muy entusiasmante muy bella pero este si se pierde la noción la causa por la cual la fraternidad comenzó a existir que fue la lucha por la defensa de la fe entonces se pierde la razón de ser y la fraternidad comenzó a existir porque se estaba luchando por defender la tradición pero Monseñor Lefebvre era una persona que era intransigente y él entendía llevar la lucha al 100% y él nos inculcó eso desde el seminario entonces este la verdad si uno le quita el 1% ya no es tal la verdad debe ser 100% entonces si uno comienza a disminuir ciertas cosas o comenzar por actitudes que no son bastante concretas bastante claras bastante fuertes eso va a ir debilitando una actitud que finalmente se va a llegar en el compromiso de la verdad como tal y por eso este esa actitud se ha ido debilitando en la fraternidad y ya los últimos escándalos del Papa Francisco gravísimos gravísimos sobre la cuestión de Lutero la declaración que hizo en Suecia diciendo que este que es una pena que los católicos y los protestantes hayan estado en diferencias pero es que lo que realmente puede venir a los hombres es la verdadera fe fuera de eso es toda una ilusión es una fantasía entonces él sacrifica siempre la verdad por una cierta armonía puramente humana que no que no place a Dios que no es la actitud de los santos de todos los papas nunca fue esa la actitud entonces él está reprobando la iglesia de dos mil años para crear otra cosa y que en la cual el dogma no tiene importancia cuando el dogma es el fundamento de toda la vida cristiana entonces para ellos la verdad es secundaria y la armonía entre los hombres una armonía falsa es el fundamento de todo pero no es así Dios primero como dice santo Tomás de Aquino en la suma teológica primero es el ser primero es la verdad y después es la caridad porque de ese conocimiento que él tiene de su bondad de su ser viene un amor infinito pero primero es verdad y después es caridad así también un cristiano primero debe ser apegado a la verdad de Dios para poder ser caritativo y una caridad sin el dogma sin la verdad es una fantasía es una mentira es una falsa caridad hasta hasta los hasta las fieras se aman entre ellas verdad y no dejan de ser fieras hasta los malos las personas malas muy malas aman a sus hijos a su familia a su modo pero no es un amor de caridad ese amor está no tiene recompensa en el cielo porque es un amor egoísta es un amor orgulloso es un amor pero no todo amor es bueno el amor que Dios recompensa es el amor de caridad inspirado en la fe entonces como vamos a querer hacer bien a los demás si no les si los dejamos en su error los santos por ejemplo San Vicente de Paul él ayuda es conocido que era un santo que ayudaba a los pobres a los a los miserables a los hambrientos pero cuando veía que uno en sus hospitales les ayudaba a los enfermos pero cuando veía que un verdaderamente una persona era muy obstinada en su error y que no quería convertirse que no quería confesarse él ya no lo ayudaba y es un santo que es conocido por su caridad entonces vamos a reprobar a todos esos santos a un San Ignacio que luchó ardientemente contra la energía protestante todos estaban equivocados entonces ¿a dónde vamos? y si el combate cristiano forma parte de la vida cristiana no basta querer decir yo soy bueno pero no no voy a pelearme con el diablo no el diablo hay que practicar la caridad con el diablo con los malos no eso no es no es el espíritu de la de la iglesia este mientras el demonio es diferente que a los malos que están aquí en la tierra porque nosotros podemos pedir por los pecadores pero no aprobamos su error podemos pedir por los pecadores pero debemos combatir su error debemos combatir sus incluso a las personas no por odio sino por el error que pueden representar o el daño que pueden hacer pero no es por odio mientras que ya los que están reprobados por Dios que ya han sido juzgados que ya están en el infierno no podemos amarlos por un amor de caridad porque están separados definitivamente del amor de Dios para siempre ya es un juicio es este para es un juicio de Dios absoluto ya no hay posibilidad de redención para ellos entonces el amor de caridad no se puede tener hacia el demonio o hacia los condenados pero si a los pecadores que viven en esta vida que debemos pedir por ellos porque no sabemos si a un momento dado se pueden convertir por eso no debemos tener odio a nadie en esta vida a las personas que todavía no han sido juzgadas por Dios debemos tenerles compasión y pedir por ellos y tenerles amor de caridad en el sentido que se pueden convertir no por lo que son sino por lo que podrían ser esa es la caridad que debemos tener con los que viven manifiestamente en el pecado mortal y este y esa y esa esa espíritu de ciertamente lo que dijeron los criados a este a este dueño de este campo que decían vamos a arrancar la cizaña si su reacción era sana en el sentido que no podemos aprobar la existencia de la cizaña pero el maestro el dueño de esta de este campo que es finalmente Dios les dijo no porque si arrancas arrancáis la cizaña vas a arrancar también el trigo entonces en esta vida es muy difícil separar las dos cosas porque a veces hay gente que si uno le muestra toda la verdad se escandaliza por eso a veces hay que hay que ir por partes tener prudencia y no decir a veces todo a todos pero si hay que más o menos ir para en ese sentido y a veces tenemos que adaptarnos a las personas débiles pecadoras y tenerles paciencia y poco a poquito podemos lograr que se mejoren que se conviertan este es muy raro que haya conversiones como la de San Pablo que era una persona que estaba persiguiendo a la iglesia cayó del caballo y Dios le dio una gracia fulgurante que comprendió en un instante que debía servir a Dios eso es rarísimo que Dios dé ese tipo de gracias ordinariamente las conversiones son graduales poco a poquito y debemos tener paciencia con el prójimo y mucha caridad pero este no podemos por una falsa caridad seguir el error o una actitud que está mal eso es ecumenismo eso es liberalismo eso es una mentalidad reprobada por Dios y este y el hecho de disimular la verdad los santos nunca lo practicaron disimular la verdad por caridad no no se puede entonces hoy se les esconde a los que están en el error la verdad para tenerlos como amigos y claro todos son amigos pero nadie dice la verdad y la iglesia que los hombres de iglesia que tienen esa misión se callan por una falsa prudencia razones humanas pero este Dios no aprueba eso y nosotros constatamos que en la fraternidad pues ya no se dice la verdad como antes ya no se combate el error como antes y por eso la misma fraternidad está herida de muerte porque están enmascarando nuestro combate y este no basta que así escondidas le digan a uno ah si no estamos de acuerdo con esto con aquello no es necesario decir bien las cosas claramente y ya pues por ejemplo como les decía este estos escándalos de francisco apenas se dicen hoy en la fraternidad muy poco muy es de una manera bastante mitigada ya no se denuncia todo ya se esconden yo me recuerdo que en aquel tiempo que vivíamos señor lefebre todavía en las publicaciones de la fraternidad se decía todo lo que pasaba en el roma y se tenía muy bien informados a los fieles para decir miren esto es el peligro de la iglesia conciliar y este había muy buena información donde quiera se decía todo y hoy ya no uno va a los sitios de internet y todo eso muy mitigado no se dice todo no se dice se está poco a poco escondiendo la verdad y el combate de la tradición como debiera ser y eso es funesto porque se está quitando a la fraternidad su razón de ser y cuando a alguien se le quita su razón de ser está condenado a la muerte a la extinción entonces yo pude ver en internet la ceremonia de ordenaciones del año pasado en Econ pues se ve mucho menos personas antes ese campo donde se hacían las ordenaciones se llenaba de gente oye muy poca gente pocos sacerdotes con caras tristes que pasa que está pasando por qué esa esa decadencia de dónde viene entonces hagámonos interrogaciones entonces Dios bendice a aquellos que quieren servirle a veces no los bendice con bendiciones materiales temporales pero la bendición está en los frutos de virtud de amor a Dios de fe ahí está la más grande de las bendiciones y si Dios quiere dar lo demás o el número o la o este los bienes temporales pues sí lo puede hacer si Él quiere pero no es lo esencial lo esencial es que haya frutos de caridad de fe de caridad en nuestras almas en nuestras familias y es lo único que le pedimos a Dios antes que que lo demás si Dios nos niega lo demás pues este todos modos estamos contentos de poderlo amar y servir como Él debe ser amado y servido entonces en esta acabamos de celebrar hace pocos días grandes fiestas ¿verdad? Cristo Rey la fiesta de los difuntos la fiesta de todos los santos ¿verdad? y todas esas fiestas están juntas porque Cristo Rey va a reinar la conquista de Cristo Rey son sus santos las personas que se van a salvar esa es la conquista de Cristo Rey para eso vino y Él es Rey de los buenos Rey de los cristianos entonces las almas del purgatorio ya están salvadas los fieles difuntos ya están salvadas ya están tendrán un tiempo de purgación pero sí y son almas que ya van a ir al cielo un día entonces son la conquista de Dios son la fiesta de todos los santos todos los que ya están en el cielo pues es la conquista de Cristo Rey ese es el reino de Cristo Rey que esperamos y que quisiéramos que en esta vida fuera posible y si es posible entonces es por eso la iglesia siempre celebró en el año litúrgico en el último domingo de octubre la fiesta de Cristo Rey no en el último domingo del año litúrgico que vendría a ser a fines de noviembre ¿por qué? porque la iglesia quiere decirnos que en este mundo es posible el reino de Cristo Rey y llegará porque nuestra señora dijo al final mi corazón inmaculado triunfará pero en la iglesia modernista ya se festeja la Cristo Rey el último domingo del año litúrgico al final del año litúrgico porque para ellos el reino temporal político en esta tierra de Cristo Rey no es posible ya no es posible entonces son unos faltos de confianza en Dios en el poder de Dios porque creen demasiado en el mundo y ya no creen que Dios pueda hacer algo así entonces vamos a pedirle a Cristo Rey a María Reina el reino de Jesucristo primero en nuestras almas y después en nuestra vida y después en el mundo si es posible cuando Dios quiera para que las almas se salven y haya un fruto abundante ese es el trigo que Dios espera en esta tierra Ave María Purísima gracias gracias Gracias.